Consumado por favor, está en avance, dice consumadores Pagadores por completo Pagadores por completo Vamos, levanta tus manitos arriba a los cielos y diga el señor Pagadores por completo, dígale, dígale Pagadores por completo Vamos, levanta tus manos arriba a los cielos y diga el señor El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor Sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz Pagadores por completo, sacrificio en la cruz Gloria a Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz El Dios subida por favor, sacrificio en la cruz